Javier Castillo y Benjamin Vargas, Chile. Se trata de un reconocimiento obtenido por medio de los conocimientos de la ciencia y que no nos llena de sorpresa tomando en consideración que este grupo de alumnos, al lado de su profesor José Rojo, han ganado diversos concursos, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional. Esta vez se trata de Genius Olympiad, en donde se quedaron con el tercer lugar. Se trata de dos alumnos, Javier Castillo Espinosa y Benjamín Vargas Fuentes, estudiantes del Viseo Radomino Tomich. Lo cual nosotros queríamos llegar con este proyecto es reconstruir ambientalmente el sector estudiado que vendría siendo la formación Cerritos Valles o nuestra zona de estudio que vendría siendo Cerro Campamento. Nosotros a través de los estudios que hicimos de estratos por estratos, nosotros llegamos a la conclusión de que hace 170 millones de años atrás, antiguamente era mar. ¿Qué pasó? Que en esos 170 millones de años dejó de ser mar para ahora ser el desierto más árido del mundo. ¿Qué cómo me sentí al saber que a nivel mundial en Estados Unidos me otorgaron la medalla de bronce en las Olimpiadas Científicas Genius? Tremendamente feliz. Cuando me llamaron por teléfono para informarme de esto, fue como juntar la materia con la antimateria. ¡Guau! Ahora queda transformar este gran logro en algo viral. Para que todas y todos los jóvenes de Calama demostremos que claramente somos de categoría mundial. ¡Vamos Calama! 500 proyectos en la área de ciencias compitiendo contra alumnos de 85 países. Una ayuda que requirió de externos, de instituciones, que quisieran poder ayudar a estos jóvenes a cumplir este sueño de mostrar su proyecto a nivel internacional. Bueno, para nosotros ha sido súper fuerte vivir toda esta experiencia, ya que James Olimpiade es una de las ferias mundiales más grandes de Estados Unidos y congrega casi 85 países. La preparación para esta investigación viene ya desde hace años y esta clasificación se logra en 2019 obteniendo el primer lugar en la Exposición Nacional. Ahí acreditamos este evento a nivel mundial y que el año pasado se suspendió producto de la pandemia. Es de esta forma que este año se retoma la feria como tal, que fue en forma virtual. Y obtuvimos este grandioso premio, este grandioso reconocimiento que en cierta forma viene ya validando todo un trabajo que se ha ido desarrollando durante mucho tiempo. Cabe destacar que para llegar a esta instancia internacional el proyecto de Calama fue ganador de la Exposición Nacional el año 2019 y que se efectuó de forma presencial en Santiago. Agradecidos, agradecidos de todos los que apoyaron porque detrás de esto hubo una cantidad de personas que ustedes ni se imaginan y agradecidos de ellos, de su tiempo, de su voluntad a través de la misma Fundación Club de Ciencias Chile, también en su primera instancia Codelco y de verdad agradecidos, agradecidos de todos, de mi familia y de todos los que apoyaron y han creído en este proyecto. De esta manera se consolida el trabajo desarrollado por años en materia de ciencias del docente José Rojo Lobos quien ya ha destacado a nivel mundial en otros eventos científicos asesorando a varias generaciones de estudiantes por lo que se afianza el nuevo rumbo que él ha tomado creando su corporación Calama Futura que se centrará en la divulgación y valoración de las ciencias, tecnologías y emprendimientos además de la innovación en contextos escolares y ciudadanos. Calama Futura